Muy buenos días a todas y a todas. Bienvenidos sean al ciclo de charlas 2022, organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, bajo el lema, historias de la flora y la fauna en el Caribe y América Latina, desde la época precolombina hasta el siglo XVI. En esta ocasión, contamos con la presencia del distinguido profesor e investigador, doctor Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien nos estará ofreciendo su conferencia titulada Alexander von Humboldt y sus aportaciones a la historia natural americana. Antes de iniciar, quisiera avisar a todos los presentes, tanto en el Zoom como a través de la red social Feburla y del Centro de Investigaciones Históricas, que podrán hacer todos sus comentarios y preguntas a través del chat, tanto de la aplicación Zoom como del espacio para mensajes del Facebook Live. Al finalizar la actividad, se recogerán todas las preguntas y comentarios, las pasaremos al profesor Puig-Samper para que pueda reaccionar a estas. Igualmente, a todas las personas que confronten en el Zoom algún tipo de problemas en la transmisión, le podemos sugerir que apague la cámara para facilitar la transmisión y a todo el mundo en el Zoom, por favor, mantener los micrófonos apagados para facilitar también la actividad y evitar cualquier tipo de interrupción a nuestro presentador. Ahora, quiero excusar al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico, que no puede estar con nosotros en la mañana de hoy, ya que ha sido convocado por nuestra facultad a una reunión de directores. Pero extiende la más calurosa bienvenida y saludos al profesor Puig-Samper y a todos los presentes en la mañana de hoy. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintron-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que haga la presentación formal de nuestro invitado. A todos y a todas que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Miguel Ángel Puig-Samper-Mulero, quien obtuvo un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid en 1986. Es profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CECIC, adscrito al Departamento de Historia de la Ciencia. También fue director del Editorial del CECIC entre los años 2005 y 2013. Vicedirector del Instituto de Historia del CECIC y jefe de la Unidad de Historia del Real Jardín Botánico de Madrid. Pertenece a numerosas sociedades científicas. Además, ha colaborado como docente en los cursos España y el Mundo Atlántico, University at Buffalo, Instituto de Historia CECIC. Y en 2020-22 con el Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Recibió el premio Julián Marías 2020 de la Comunidad de Madrid. Como experto en la vida y obra del geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, fue asesor científico de la exposición Alejandro de Humboldt, Una Nueva Visión del Mundo, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, CECIC, en Madrid, en 2005. Y comisario de la exposición, Un viaje del espíritu Alexander von Humboldt, en España, 2006-2009, patrocinada por el Instituto Cervantes. El doctor Puch Samper Mulero cuenta con una vasta cantidad de publicaciones, ya sea en calidad de autor, editor, director o coordinador, tanto en solitario como en conjunto, de libros y artículos de revistas, entre los cuales destacamos los siguientes. Ensayo político sobre la isla de Cuba, de Alejandro von Humboldt, editor del libro, 1998. Historia del Jardín Botánico de La Habana, coautor del libro, 2000. Los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos de Madrid, la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939, coeditor del libro, 2002. Cuadros de la naturaleza, de Alejandro de Humboldt, editor del libro, 2003. Un viaje de espíritu, Alejandro de Humboldt, en España, autor del libro, 2006. Sentir y medir, Alexander von Humboldt, en España, coautor del libro, 2007. Alexander von Humboldt, Vida, Pensamiento y Obra, coautor del libro, 2008. De isla en isla, los españoles exiliados en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, coautor del artículo, 2009. Vistas de las cordilleras y monumentos indígenas de América, obra de von Humboldt, editor del libro, 2010. La exploración científica de la América hispana en la ilustración, artículo de revista, 2013. Darwinismo, biología y sociedad, coautor del libro, 2018. Color, raza y racialización en América y el Caribe, coeditor del libro, 2022, en conjunto con la doctora Consuelo Naranjo. Y Alexander von Humboldt, estudio crítico de la historia de la geografía del nuevo continente, coeditor del libro, 2022. Respecto a la charla de hoy, se presenta la figura de Alexander von Humboldt desde su etapa de formación hasta la salida de su viaje americano desde La Coruña, en Galicia, España, en 1799. El análisis de sus aportaciones científicas arranca con las realizadas en España, descubrimiento de la meseta, vulcanismo en Canarias y geografía de las plantas, pasando por su estancia en Venezuela, animales y plantas tropicales, el caño casiquiare, etc. En La Habana, geología e historia natural, longitud de La Habana y de la construcción de hornos en los ingenios. En Nueva Granada, encuentro con José Celestino Mutis, plantas tropicales, dibujo botánico, cadenas volcánicas. En Perú, observaciones arqueológicas, astronómicas, corrientes marinas. En Guayaquil, geografía de las plantas. En Nueva España, observaciones naturalistas, minería, arqueología, prehispánica, vulcanismo, tablas geográficas, etc. Hasta llegar a Estados Unidos para visitar al presidente Thomas Jefferson y preparar la vuelta a Europa desde La Habana en 1804. En París, inició la preparación y edición de su obra americana que cambió la imagen del nuevo mundo de manera radical. Ahora, dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Puig Sanper Mulero. Hola, buenos días. Buenas tardes para los que me escuchan desde España. En primer lugar, quería agradecer la invitación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Río Piedra. Gracias, especialmente al director del departamento, doctor Marcial Ocasio, a Miriam Lugo, Magali Sintrón, Josué, que siempre nos atiende muy bien. Y saludar también a muchos de nuestros amigos, especialmente a Lolita Luque, a la que siempre tenemos en nuestra mente con mucho cariño y sabemos que se está recuperando en este momento. Bueno, como ya ha explicado Magali Sintrón, la charla, aunque el título se refiere a las aportaciones en la historia natural americana de Alexander von Humboldt, en realidad voy a dar una visión bastante general para poderlo situar y comprender la magnitud de este personaje que atravesó la historia natural americana y que difundió una nueva visión del mundo americano en Europa entre la ilustración y el romanticismo. Bueno, lo primero que habría que comentar es las características que tuvo este personaje desde niño por la formación que tuvo la suerte de tener. Él pertenecía a una familia de tipo aristocrático, el padre había sido chambelán del rey de Prusia, la madre pues una alemana de origen hugonote francés con mucho dinero, un dinero que serviría después para el propio viaje americano de Alexander von Humboldt. En su formación, digo que tuvo la suerte de una formación privada en este castillito que se ve ahí más magnificado, el castillo de Tegel, que el propio Humboldt de forma irónica llamaba el castillo del aburrimiento, porque él se formó allí prácticamente aislado con su hermano Wilhelm, luego muy conocido como uno de los teóricos de la teoría del Estado, creador de la Universidad Alemana, sobre todo la Universidad de Berlín que lleva su nombre, y también un conocido filólogo. Como digo, tuvieron la suerte de formarse ahí porque tuvieron profesores privados, algunos de ellos muy conocidos como Kuntz o algún novelista que les infundió también esa ansia por visitar el mundo tropical y con el que siempre soñaron. Además tuvieron la posibilidad de acceder al conocimiento de la cultura clásica, siempre fue el referente de Alexander von Humboldt, el mundo greco-latino y también la posibilidad de hablar otras lenguas modernas. Hay que decir que en su formación posterior, aunque aquí no lo presento, por ir un poquito más rápido, él tuvo una formación muy peculiar. Uno pensaría en la actualidad qué carrera ha elegido, si ha estudiado biología o geología o minería. En realidad en el caso de Alexander von Humboldt fue una mezcla bastante integral de todas estas disciplinas. Él empezó por consejo de su familia a estudiar algo parecido a lo que hoy sería el estudio de ciencias empresariales, lo que en Alemania se conocía como Kammarellistika, que estaba destinada a la formación de empresarios y de altos funcionarios del Estado. Pero a la vez estudió en distintas universidades alemanas para formarse también como naturalista, estudio botánica, zoología, geología. Fue luego un gran estudiante en la Escuela de Minas de Freiberg, en Sajonia, que en ese momento era la mejor escuela de ingeniería de minas de Europa y en la que coincidiría con otros sabios importantes como su amigo ya para siempre, Leopold von Buch, uno de los mejores geólogos de finales del siglo XVIII y XIX, o con Andrés Manuel del Río, el geólogo español con el que luego se encontraría en la Escuela de Minería de México. En este momento estos conocimientos, sobre todo como ingeniero de minas, fue lo que le llevó a la práctica profesional, tanto en Sajonia, en Prusia y en territorios anexos como por ejemplo Polonia o lo que hoy sería la actual República Checa, donde hizo distintas observaciones mineralógicas, de minería también, hizo estudios para mejorar la producción de sal y demás. Y además también tuvo una relación muy fuerte con este personaje que aparece en pantalla, Carl August van Handelberg, un diplomático que le asoció en algunos de sus proyectos de carácter político-diplomático, en los que también destacó por sus habilidades tanto Alexander como su hermano Wilhelm, que realmente luego ejerció en algunos puestos diplomáticos en Londres o en Roma, exactamente en el Vaticano. Como científico hay que decir que cuando decide, digamos, abandonar esta carrera de ingeniero de minas, él tiene una relación muy especial con la ciudad de París. Había viajado en una época muy joven por Londres, por Francia, por Holanda, y había quedado fascinado por las ciencias físico-químicas que se estaban desarrollando en Europa, pero especialmente en la capital de Francia, donde fue prácticamente un testigo de la Revolución de 1789. Tuvo muy buena relación con estos científicos de la Revolución Francesa y él mismo ya se identificó para siempre como un político cercano al jacobinismo, a pesar de que colaboró, como luego veremos, de forma bastante intensa con algunas Cortes Europeas, entre ellas la Española o la propia Corte Prusiana. En París hizo algunas experiencias por las que fue muy conocido en toda Europa antes de su viaje americano, que es el que realmente le da a conocer como naturalista, y anteriormente es muy conocido porque participa en algunos experimentos sobre galvanismo, la electricidad animal, en París. En España se le llegó a conocer como el mártir del galvanismo porque él mismo se aplicaba electrodos para ver cómo reaccionaban los músculos ante la intensidad de la electricidad. En ese momento que él estaba muy bien relacionado con esos medios científicos parisinos, tuvo la suerte de ser muy conocido y recibirle una invitación del directorio francés para participar en una expedición que iba prácticamente a dar la vuelta al mundo y que comandaba el capitán Nicolás Boden. Pero por problemas, en principio, presupuestarios y luego por la agitación que se desató en algunos puntos de interés para Alexander von Humboldt, como era el norte de África, o la India, algunos lugares que él pensaba que eran muy exóticos y que podrían complementar su práctica naturalista. Bueno, pues esta expedición no se pudo realizar en ese momento. Y decidió trasladarse, tras unos meses de espera en distintos puertos franceses, a la península ibérica. En la península ibérica él llega muy a finales de 1798, se instala en Madrid ya en 1799. Y aquí, bueno, toda su ansia será conseguir un permiso para trasladarse, si no puede ser, al norte de África, que estaba en esos momentos, como decía antes, muy complicado, trasladarse a los territorios coloniales americanos. Y para eso necesitaba un permiso de la corte de Carlos IV en Madrid. Él, durante su recorrido por la península ibérica, él entra por Pirineo, baja de Barcelona a Valencia y luego atraviesa lo que hoy sería la región de Castilla-La Mancha, hasta llegar a Madrid pasando por la Corte de Aranjuez. Y, bueno, se propone como dos objetivos. Uno, político-administrativo, que es conseguir ese permiso de la Corte Española, y, por otro lado, buscar los antecedentes y las colaboraciones científicas posibles dentro del circuito científico que se desarrollaba en la Corte madrileña. En el primer caso, para el tema político, llegó a través del embajador de Sajonia, el varón de Forel. Era un personaje, un mineralólogo bastante conocido, aparte de diplomático, y participaba de lo que se conocía como un comité secreto alrededor del ministro Mariano Luis de Urquijo, que en ese momento era el secretario de Estado y el que tenía mayor poder dentro de la Corte. También con fama de liberal, él había pasado un tiempo en la Embajada de Londres. Se dice, algunos historiadores dicen que pudo conocer allí a Humboldt. Esto no está demostrado documentalmente, pero pudo ser, por los años en los que estuvieron los dos en Londres. Es un personaje también con fama de ultraliberal. Incluso tuvo abierto un expediente por la Inquisición, por una traducción de una obra de Voltaire. En fin, con ese tipo de fama. Y, además, como decía antes, conformaba una especie de comité secreto en el que estaba también el embajador de Holanda, Valkenaer, que aparece en pantalla a la izquierda. Y un personaje bastante curioso, como era el príncipe de Parma, que era el yerno de Carlos IV, que, como definió Humboldt, era como una planta rara dentro de la corte madrileña por sus intereses científicos. Él tenía también un gabinete de historia natural particular y se mostró, desde luego, un gran impulsor de la investigación naturalista y, por eso, también dio su apoyo a las ambiciones de Alexander von Humboldt. Desde el punto de vista político, como digo, con ese apoyo del comité, pues podría luego presentarse Humboldt, en Aranjuez, ante la corte del rey Carlos IV, como veremos. Desde el punto de vista científico, y pasando muy rápidamente, pudo acceder al Real Gabinete de Historia Natural, que se había formado unos años antes, en Madrid, en los años 70, y que dirigía en ese momento un personaje muy interesante, como era este que aparece en pantalla, José Clavijo y Fajardo, un naturalista de origen canario, el traductor de la obra del conde de Bifón al español, y un germanófilo militante. Él creó un grupo de colectores de historia natural en el museo, muchos de ellos alemanes. Creó también, o ayudó a crear, la primera cátedra de mineralogía en Madrid, ocupada por Christian Hergen, también alemán, y como digo, con muy buenas relaciones con el mundo científico alemán, y por tanto recibió muy bien a Alexander von Humboldt y demostró las colecciones de zoología y geología que encerraba este Real Gabinete. Además, en el ámbito botánico, fue recibido en el Real Jardín Botánico por su director, que en ese momento era Casimiro Gómez Ortega, quien le abrió también las colecciones, y tuvo la suerte de conocer al mejor botánico español de esa época, que era Antonio José de Cabanilles, también muy afrancesado, formado en la corte parisina en botánica, y que también le dio consejos para la investigación que tenía que realizar en territorio americano. Desde el punto de vista cartográfico y geográfico, pudo acceder a lo que se conocía como el Depósito Hidrográfico de la Marina, una institución que se había creado para recoger todas las investigaciones y la cartografía que había recogido la corona española en multitud cientos de expediciones hidrográficas y marítimas que había hecho la corona durante el siglo XVIII. Allí pudo conocer a José Espinosa, que era su director, y a Felipe Bauzá, el siguiente director, y luego un correspondiente importante en la obra posterior de Humboldt. Respecto a su actividad científica en España, muy rápidamente puedo decir que, aunque parezca sorprendente, fue el primero en publicar el relieve de la meseta castellana en Europa. Lo publicó en la revista alemana Herta en 1827, y de alguna manera, aunque se tuviera una idea empírica de que en España había una gran meseta dividida por una pequeña cordillera, la del Guadarrama, que dividía ambas sus mesetas, fue Humboldt el primero que recorrió todo este territorio con un barómetro en la mano, acompañado por M. Bonplan, el botánico que siempre le acompañó y le ayudó en sus tareas en la taxonomía de las plantas, y pudo dibujar estos perfiles topográficos, que luego repetiría también en sus investigaciones en Nueva Granada, en Colombia o en México, y que le sirvieron para ver un poco, relacionar de alguna manera el mundo histórico natural, como veremos, con las altitudes. Con respecto al recibimiento de Carlos IV, siempre se pensó que había hecho un gran memorial para presentarle al rey de España y conseguir ese permiso, y hace unos años lo encontré, tuve la fortuna de encontrar este documento en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y en realidad se trataba este memorial de dos páginas en las que expresaba, básicamente, sus objetivos científicos. Es muy curioso que en paralelo había enviado un currículum vite, por decirlo así, una historia de vida, al ministro Urquijo, en el que se mostraba como un gran conocedor de la minería, capaz de resolver los problemas de la reforma de la minería en México, en Perú o en Nueva Granada, pero en el caso de su carta al rey Carlos IV, se mostraba más como un científico con ambiciones más globales y más teóricas, entonces quería resolver los problemas de la relación entre el mundo orgánico y el inorgánico, las grandes armonías de la naturaleza en los dominios de la corona española, y así es como se presentaba ante el rey. Tuvo la suerte de caer, digamos, muy bien en la corte. No es verdad lo que dice a veces la historiografía humboldtiana, de que fue lo que se le dio un pasaporte único, nunca se había dejado recorrer a los extranjeros el territorio colonial español. Esto no es exacto, porque solo unos años antes Fausto de Luyar había conseguido que unos 50 mineros de origen alemán, sobre todo sajones, se trasladaran precisamente a Perú, México y Nueva Granada para la reforma de la minería. Y había otros casos, pero es verdad que en el caso de Alexander von Humboldt, que aparece en pantalla, junto a uno de los pasaportes que obtuvo del primer ministro, de Mariano Luis Dutijo, bueno, pues era generoso en el sentido de que le abría las puertas a todos los archivos virreinales, con lo cual pudo disponer de una información privilegiada para poder hacer esa gran síntesis que fue su obra americana y que luego dio a conocer en Europa. El trato, la verdad, es que por parte de la corte fue generoso. Es verdad que es un viaje privado, financiado por el propio Alexander von Humboldt, bueno, que se ayudó de la herencia de su madre, como he comentado antes, una rica herencia que recibió, aunque la corona, bueno, le estuvo apoyando constantemente en todo su trayecto por las colonias americanas y solo le solicitó algo que se consiguió en muy poca parte, como fue el envío de minerales, animales, al Real Gabinete de Historia Natural y de plantas en el Jardín Botánico. Digo que se consiguió muy poco porque solo hay constancia de que llegó una pequeña parte de minerales y rocas volcánicas al Real Gabinete de Historia Natural que todavía se conservan en el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales y luego le envió de algunas semillas al Real Jardín Botánico y se supone que envió plantas que se perdieron en el camino en algún momento. Como decía antes, en el caso de la botánica tuvo la suerte de tener un acompañante con una gran cualificación como taxónomo en botánica fue M. von Planck que fue quien realmente hizo gran parte del estudio de las plantas higienociales que publicarían unos años más tarde. Con respecto a sus recuerdos sobre las expediciones y lo que él pudo ver en España es verdad que, como decía antes, tuvo la suerte de poder ver las colecciones acumuladas por las expediciones botánicas que habían recorrido la América continental algunos pequeños viajes científicos que habían recorrido las islas sobre todo la isla de Cuba especialmente y algo de Puerto Rico y tuvo conocimiento también de los resultados de la gran expedición de Alejandro Malaspina que le había precedido unos pocos años antes y como él recordaba cuando salió de La Coruña en ese momento Alejandro Malaspina estaba preso acusado de una conspiración contra el favorito del rey Carlos IV el príncipe de la paz Godoy Con respecto a su viaje hay que decir que salió del puerto de La Coruña en junio de 1799 después de unos meses como he dicho bueno preparando su viaje desde el punto de vista científico administrativo probando también sus instrumentos que hay que decir que eran de los instrumentos comprados en París y Londres y que en ese momento pues prácticamente eran de vanguardia entre los instrumentos que se conocían en ese momento en Europa para todo tipo de mediciones en su primera experimentación fuera del continente europeo fue en territorio español pero en las Islas Canarias él llegó a la isla de Tenerife después de pasar por la isla de La Graciosa que fue el primer punto que toca de las Islas Canarias y aquí pudo estudiar varias cosas lo más importante como se decía en el resumen de esta conferencia fue el estudio del vulcanismo él se dio cuenta de la importancia que tiene el vulcanismo en la conformación de la corteza terrestre frente a lo que se pensaba entonces y en parte por su maestro Werner en la escuela de Freiber que era el agua lo que conformaba esta corteza terrestre él se dio cuenta que el vulcanismo también era muy importante para esto y de alguna manera lo pudo ver primero en las Islas Canarias y luego lo confirmó en la gran cadena volcánica del Ecuador pero esto fue una de sus primeras observaciones otra sería lo que luego dio a conocer también tras su paso por esa cadena volcánica ecuatoriana que fue la geografía de las plantas realizó este perfil aunque este es posterior del pico de Tenerife hizo algo parecido a lo que hizo en un primer momento que luego veremos representando el chimborazo y el cotopaxi explicando algo que sí se ha mantenido en el tiempo hablando de sus aportaciones es una de sus grandes aportaciones y se le considera como el fundador de la geografía de las plantas de la geobotánica ya que descubre la correlación que existe entre los niveles de vegetación y la altura o la altitud cuando recorre en este caso un volcán también cualquier otra montaña va viendo como desde la base de una montaña el paisaje va cambiando las asociaciones las asociaciones botánicas las asociaciones de flora varían hasta llegar a una zona en la cima de las montañas o los volcanes prácticamente sin vegetación alguna una vegetación ya compuesta por líquenes algas pero en ausencia de plantas fanerógamas la ruta americana de Humbold aparece en este en este mapa como digo después de las te recordar las Islas Canarias donde se producen algunos descubrimientos florísticos por ejemplo aunque se le atribuye el descubrimiento de la violeta de Canarias que aparece también en los dibujos de sus de sus libros hay que decir que bueno esto es un poco inexacto también porque Luis Figuillé un cura francés un cura mínimo francés había descubierto ya a principios del siglo XVIII esta violeta del Teide en sus excursiones para fijar la longitud del meridiano de hierro que era el que se utilizaba en esos momentos todavía no teníamos la referencia del meridiano de Brinitz sino que se utilizaba el de hierro y posteriormente se utilizó el de París el de Cádiz etc. pero como digo en el caso de los descubrimientos florísticos se conserva un pequeño cuaderno en Jack Vindeplan de París correspondiente a las anotaciones de M. Bonplan y ahí vemos pues hay unas cuantas un puñado de plantas canarias descritas por Humboldt y Bonplan pero como digo pues no tienen un gran relieve excepto la violeta que se le ha atribuido siempre a Alexander von Humboldt con respecto al viaje americano es decir que bueno parte hacia territorio americano frente a lo que él pensaba que era llegar primero a Cuba él llega al territorio americano a Cumaná bueno aquí aparece representado con M. Bonplan en un cuadro muy bonito pero muy romántico y no del todo exacto en el que aparece pues como en una especie de laboratorio tropical que indicaría ese afán de la ciencia europea por el estudio de los trópicos y que de alguna manera marcaría un poco la orientación tropicalista que se desarrolla luego en el siglo XVIII y en el XIX en el estudio no solo de América sino de otras partes del mundo como digo llega al territorio venezolano de Cumaná ahí se enfrenta bueno pues con con sorpresa a la exuberancia de la flora y la fauna y la gea del continente americano en Europa en ese momento se había pensado y es de todos conocidos por las afirmaciones que habían hecho de Pau o Biffon o algunos otros pensadores degeneracionistas que habían sostenido que en el territorio americano todo era más pequeño era la fauna y la flora eran producto de una degeneración en vez de de una una involución en vez de una evolución y como luego Humboldt demostró era todo lo contrario un territorio muy exuberante en el que la flora y la fauna bueno pues incluso era como despamparante para cualquier científico europeo y en el caso de la flora incluso esa flora tropical no se adaptaba exactamente para su clasificación con los cánones lineanos que utilizaba la ciencia europea en ese momento hay que decir que aparte de sus estudios sobre la flora y la fauna del Orinoco y de toda esta costa de Cumaná la flora humanensis hizo un estudio también muy detallado le interesó mucho el río Orinoco una de las grandes cuencas fluviales de Sudamérica y bueno aquí pudo ver o estudiar la conexión entre esa cuenca y la del Amazonas a través de lo que se conoce como el caño Casiquiare él mismo aunque la ciencia europea siempre le atribuyó el descubrimiento de este río caño Casiquiare que enlaza las dos cuencas hay que decir que él siempre que fue bueno en eso más modesto de lo que otros amigos suyos le atribuyeron ya sabía que los propios indígenas americanos en este caso de de este territorio venezolano conocían perfectamente la unión a través del caño Casiquiare estas dos cuencas fluviales incluso los jesuitas también habían la habían conocido y se trasladaban para el reconocimiento sus misiones a través de este caño pero bueno fue una una de las cosas que él pudo al menos dibujar y cartografiar y dar a conocer al mundo europeo junto con la cartografía de otros de otros ríos incluyendo el Orinoco y aquí está el canal del Casiquiare o otros como el Apure el Metal o Aviare o el Cauca en fin otros planos desde el punto de vista naturalista luego entraremos un poco más al final hay que decir que describe sobre todo aquí en el Orinoco también en el territorio colombiano Nueva Granada gran diversidad de lo que hemos llamado monos del Orinoco y descubre de alguna manera algunas especies desconocidas en ese momento para la ciencia en sus manuscritos en Berlín donde se conservan los diarios en la Stadt Bibliothek aparecen de manera muy graciosa dibujados los esbozos de algunos de sus descubrimientos zoológicos no tan bien dibujados como dice la historiografía alemana que siempre le atribuye ser un gran dibujante algo que yo no termino de compartir aunque sí es verdad que hacen los esbozos suficientes como para que luego algunos pintores alemanes franceses y italianos terminaran de hacer unos dibujos magníficos para la publicación de sus obras asimismo pues también hay un estudio exhaustivo de las plantas de la selva que luego aparecerán en los tomos de plantas equinociales del nuevo continente y otro estudio también muy interesante en sus notas como son el estudio de los indios del Orinoco en este sentido hay que decir que tanto en las plantas los animales o los indígenas siempre tiene un recuerdo hacia un personaje no muy conocido excepto en Venezuela como fue el botánico sueco Per Leffling que era un discípulo fue un discípulo de Carl von Lindé que se había trasladado a España y participó a mediados del siglo XVIII en una expedición en una expedición al Orinoco murió a orillas de una afluente del río Caroni y él había dejado también unos manuscritos que probablemente Humboldt pudo ver sobre estos indios del Orinoco en los peces del Orinoco también y las plantas y él siempre tuvo un cierto recuerdo hasta hacia Per Leffling por esta esta expedición zoológica o naturalista que fue anterior anterior a la suya y con respecto a este pensamiento antropológico hay que decir que siempre fue muy respetuoso con los indígenas los pueblos indígenas de América incluso lanzó un mensaje que todavía llegaría al futuro que es hoy que es la necesidad de que se conserven estos pueblos indígenas de América en su estado natural o como ellos como ellos decidan este es un mensaje que lanzó Humboldt que siempre como digo fue muy respetuoso con estos pueblos se maravilló con los petroglifos que encontró a lo largo de su expedición por el río Orinoco y por los los altos los rápidos de Atures y Maipures donde bueno pues encontró los rastros de algunas civilizaciones ya extintas de estos pueblos indígenas del río Orinoco hay que explicar también muy rápidamente que hizo un primer viaje a Cuba justo después de su llegada la exploración de Venezuela en este primer viaje a Cuba bueno pues él no se mueve demasiado de los alrededores de La Habana pero bueno tiene algunas contribuciones visita los ingenios de lo que Moreno Fraginal ha llamado la sacapocracia cubana las élites azucareras que hicieron mucho dinero con la producción de azúcar y contando con los esclavos claro con el trabajo forzado de los africanos ofrodescendientes que trabajaban estos ingenios algo que él criticaría precisamente en un ensayo que publicó unos años después y que le costó la prohibición de su circulación en la isla de Cuba este ensayo lo publica en 1826 y uno de los capítulos es precisamente una crítica muy aguda a la esclavitud en la isla de Cuba un capítulo que por cierto en la edición norteamericana fue mutilado para que no trascendieran sus ideas críticas sobre la esclavitud al sur de Estados Unidos donde también se practicaba la esclavitud en los territorios que producían algodón a la vuelta de Cuba siempre hablando muy rápidamente es un viaje inmenso Humboldt se pudo trasladar a Nueva Granada él llegó al río Sinú que sería el actual territorio colombiano y desde allí se estuvo moviendo por el río Magdalena bueno fue muy bien recibido en Cartagena de Indias pero su mayor interés desde el punto de vista personal fue siempre llegar a conocer a José Celestino Mutis José Celestino Mutis como ustedes sabrán pues fue un naturalista español de origen caditano que se había trasladado como médico del Virrey Mejía de la Cerda a mediados en los años 60 del siglo XVIII pero que tuvo un empeño especial en crear una expedición botánica una real expedición botánica en el territorio de Nueva Granada tuvo unos años digamos practicando la medicina como médico del Virrey y haciendo algunas observaciones naturalistas de carácter particular también haciendo algunos negocios privados con las esquinas y con la minería haciendo una reforma de minería dos empresas en las que bueno pues finalmente no tuvo un gran éxito pero en los años 80 consiguió que la corona española aprobara una gran expedición botánica con varias características la más importante es que más que hacer una gran flora de Colombia que es lo que la corona española esperaba él se dio cuenta quizá también él conocía muy bien a Michel Adamson un botánico francés que había trabajado en África y se había dado cuenta de la poca aplicabilidad del sistema lineano era necesario describir las plantas tropicales de otra manera y aunque hizo pequeñas observaciones que se conservan todavía hoy en el Jardín Botánico en Madrid su obsesión fue que todas esas plantas tropicales en este caso colombianas o la mayoría colombianas se dibujaran de manera perfecta lo más perfecta posible en un formato un gran formato y conservando los tintes naturales que tenían los colores naturales mejor dicho para ello creó una gran escuela de dibujo botánico contó en principio con algún con algún pintor español pero realmente los mejores pintores fueron de Nueva Granada especialmente colombianos como Salvador Rizzo o Matis y luego una pequeña escuela de pintores ecuatorianos chicos muy jóvenes que llegaron tenían nociones de pintura llegaron a formarse en esa gran escuela de pintura botánica que se creó en la localidad de Mariquita y luego en Santa Fe de Bogotá ¿cuál fue a raíz de esta creación el legado el gran legado de Mutis y que impactó tanto en la obra de Humboldt? Pues esa gran colección unos 6.000 dibujos no sabemos cuántos conocería Humboldt pero una gran cantidad que influyó de manera decisiva en la forma de observar y dibujar Humboldt y Bonplant sus plantas equinociales aparte de recibir bueno pues consejos en Santa Fe de Bogotá donde fue muy bien recibido por la corte virreinal Alexander von Humboldt pudo contar además allí bueno pues y luego territorio ecuatoriano con la conexión con Francisco José de Caldas que luego quedó muy frustrado porque todo su interés hubiera sido acompañar a Alexander von Humboldt porque en ese momento el propio Caldas conocido como el sabio Caldas en Colombia y un héroe de la independencia de Colombia estaba ejecutando un trabajo también de nivelación de las plantas con otros procedimientos pero muy paralelo al trabajo que estaba haciendo Alexander von Humboldt pues para su pesar en Humboldt eligió como acompañante a Carlos Montúfar que en realidad era un noble con formación militar pero que fue el que le acompañó durante todo su viaje hasta la vuelta a Francia incluso se dice se comenta que fue su compañero sentimental y que quizá por esto pues prefirió que Caldas no le acompañara ¿qué hizo en Ecuador? en Ecuador aparte de parece ser pasarlo muy bien digamos junto a la compañía y los amigos de Carlos Montúfar algo que siempre criticó el sabio Caldas esa disipación personal del sabio Humboldt pero la realidad es que aunque esto fuera verdad o no nos da lo mismo su trabajo científico fue muy notable hizo un estudio inmenso de los volcanes ecuatorianos y fue aquí en Ecuador donde desarrolló algo que luego explicaré que es consolidó de alguna manera las ideas que él traía de Europa y de su paso por Canarias de lo que era la geografía de las plantas pasando después al territorio peruano bueno pues allí hizo algo que luego desarrollaría también más en Nueva España en la actual México más o menos que fue el estudio de las culturas prehispánicas esto claro no es una aportación naturalista pero bueno es una aportación de carácter arqueológico el dar a conocer las grandes culturas americanas tanto la muisca en el caso de Colombia como la teca en el caso mexicano o la inca en el caso peruano es una de sus aportaciones en el campo de la arqueología un paso por Guayaquil bueno pues ahí hizo también una serie de observaciones naturalistas pero lo más importante como os comentaba antes es el paso definitivo a la creación de la geografía de las plantas y como decía antes como podéis ver en la parte inferior hay un dibujo de Francisco José de Caldas que ya estaba haciendo algunas observaciones pues para ver cómo era la nivelación sobre todo de las plantas útiles y de las quinas especialmente en el caso de Ecuador de acuerdo a la altitud de donde se podían cultivar esas plantas útiles o de carácter medicinal como las quinas Humbold fue más allá tenía mejores aparatos de medición también y utilizando estos pues pudo hacer este bosquejo que pueden ver en la pantalla a la izquierda un bosquejo de lo que sería su representación de la geografía de las plantas ese bosquejo que es muy interesante se conserva en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá y ahí marca los niveles de vegetación y marca además bueno pues donde siempre situando a los volcanes Chimborazo y Cotopaxi como ejes de su representación hay que decir que el Chimborazo fue siempre como su escudo de alguna manera su escudo personal siempre se representaba o en muchas ocasiones con el Chimborazo detrás porque llevaba a gala aparte de haber estudiado su geología y su biología el que él había logrado ascender hasta casi el pico de Chimborazo que en ese momento se creía que era una de las altitudes mayores de la tierra que luego se demostró al conocer el Himalaya que esto no era así pero bueno él llevaba a gala esto entonces como digo esto luego se representó en su gran cuadro de la geografía de las plantas y realmente aquí consiguió una nueva forma de representación probablemente en la actualidad hubiera utilizado un ordenador para hacer un análisis multivariante de todo lo que a él le interesaba relacionar por los animales las plantas con esa altitud con el color del cielo en fin con multitud de factores pero bueno se inventó esta manera de representarlo con un dibujo en colores donde iban apuntadas las plantas especialmente y luego en las columnas hizo las columnas laterales pues hizo una serie de observaciones que le dan mucho más valor a esta forma nueva de representar la geografía de las plantas terminadas sus observaciones en América del Sur hay que decir que llegó al territorio que más siempre le sorprendió y que incluso le atrajo tanto que estuvo pensando durante un tiempo hasta instalarse tras su vuelta a Europa volver a instalarse a la Ciudad de México Nueva España le fascinó aquí pudo encontrar de nuevo de una forma incluso para él más sorprendente ese mundo prehispánico que se había desarrollado de manera digamos admirable y como tenían sus pictogramas sus esculturas y todo un universo cultural muy diferente al que había llegado de parte de Europa y con un gran valor también desde el punto de vista naturalista para él fue un descubrimiento desde el punto de vista más moderno pues participó directamente en la reforma de la minería mexicana aquí se pudo encontrar con dos españoles muy conocidos Austo de Lullar que dirigía en ese momento la minería mexicana y su antiguo compañero en Freiber Andrés Manuel del Río que también eran profesores de esa escuela de México en la que él colaboró también con algunas clases de oritornose y representación geológica tal como habían estudiado en la escuela de Freiber de tal manera que esta escuela de minería de la ciudad de México se convirtió en lo que ellos llamaron el Freiber hispano por la calidad de la enseñanza que impartía y que ayudó desde luego a la reforma de la minería de plata en México y también a crear unas ciertas expectativas en el mundo europeo para las posteriores inversiones de capital europeo una vez que se produjo la independencia pudo estudiar aquí también los volcanes mexicanos otra de sus obsesiones desde las islas canarias como ha comentado pues siempre de volcán en volcán y pudo desarrollar estos estudios y también como decía antes pues un estudio de una sociedad tan compleja como era la sociedad nuevo hispana con esa clasificación en castas pero también con esas maravillas con respecto a las ciudades sobre todo la ciudad de México que él comparaba con las mayores ciudades europeas una ciudad que contaba con una gran urbe con una población altísima una mezcla de europeos de criollos de pueblos indígenas pueblos afrodescendientes que se concentraron en esa ciudad que además disponía como he dicho pues de museos de esa gran escuela de minería de una gran universidad de un jardín botánico se había creado al hilo de una expedición española la conocida como Real Expedición Botánica Nueva España que dirigió Martín de Sese bueno pues como digo ese jardín botánico un primer real galinete de historia natural el primero que se crea en América en los años 90 en fin una ciudad muy importante y que como he dicho antes le fascinó esto llevó como consecuencia la publicación unos años más tarde de su primer ensayo político anterior al de Cuba como fue el ensayo político sobre el reino de Nueva España que realmente abre un nuevo género literario en digamos en el campo de la ciencia porque aquí pues explica desde la geografía de Nueva España sus capacidades económicas su morfología su minería como estaba distribuida la minería su flora su fauna es decir hace una descripción de lo que fue este gran reino de Nueva España que era en realidad mucho mayor del México que hoy conocemos porque incluía también los territorios norteamericanos que luego fueron arrebatados por Estados Unidos y del que dependía también gran parte de Centroamérica y de las islas de las Antillas tras un año recorriendo Nueva España él hizo unos perfiles desde la ciudad de de Acapulco a la que llega hasta Veracruz por la que abandonó México entonces a lo largo de todo este recorrido porque luego hace esos estudios de minería de flora y fauna y antes de de marcharse definitivamente bueno tiene el empeño de ir a conocer al presidente Jefferson a a Philadelphia a Washington y bueno pues tiene un breve encuentro allí es nombrado miembro del American Philosophical Society y bueno pues se le acusa en algunos medios mexicanos de haber entregado información cartográfica al presidente Jefferson sobre los territorios mexicanos pero en cualquier caso no creo que fuera suficiente como algunos sostienen como para facilitar la posterior invasión norteamericana y el fin del viaje hay que decir que se produce en 1804 tras un paso otra vez por La Habana para recoger sus colecciones se dice que es en torno a 6.000 especies las que describe en sus trabajos biológicos sobre todo botánicos y zoológicos también tiene algunos pequeños trabajos de geología que publica luego en Francia en Alemania y como digo vuelve a Francia siempre se ha dudado por qué no volvió a través de España que era el país que le había concedido los permisos pero bueno vista los precedentes de lo que había pasado con Alejandro Malaspina pues quizá fue más hábil en volver vía a Francia como digo en 1804 después de estar en una breve temporada en Francia pues todo su empeño después de este viaje tan largo era conocer bueno volver a visitar a su hermano Virgen pudo hacerlo en un viaje a Italia en 1805 Virgen estaba en ese momento como embajador del Vaticano y aquí encontramos también en el archivista de la historia nacional pues una carta muy reveladora de cómo había empezado a publicar los primeros frutos de su de su trabajo científico con una carta que escribe al rey Carlos IV anunciándole la aparición de los primeros artículos de su trabajo de plantas equinociales con M. Bonplan y el envío al Palacio Real del primer volumen que se conserva todavía en el Palacio Real de Madrid con firmas con firmas del mismo Humboldt de Bonplan y de Carlos Montúfar en Italia en este pequeño viaje por Italia pues tuvo acompañado por el conocido científico Gay Lussac y por su amigo el geólogo Leopold von Buch y pudo hacer también algo de trabajo científico antes de regresar a París donde se pudo mantener hasta 1827 donde ya fue reclamado definitivamente por el rey de Prusia y por su hermano Virgen que le insistía en la necesidad del desarrollo de la ciencia alemana siempre le criticó que fuera tan afrancesado tan universalista y a veces tan poco alemán y esto bueno pues hizo que junto al a la pérdida de gran parte de su patrimonio personal por la su interés por hacer ediciones monumentales de sus obras hizo que volviera a su patria a Prusia y que terminara en un cargo parecido al que detenió su padre como chambelán del rey de Prusia algo que también algunos compatriotas nunca comprendieron como alguien con que se manifestaba como un jacobino afrancesado pudiera ocupar estos puestos de cortesano en la corte de Prusia pero bueno así fueron las contradicciones hay que decir que también lo político siempre fue bastante contradictorio en América siempre se ha alabado su amistad con Bolívar con el líder de la independencia americana y es verdad que se conservan cartas muy entrañables entre Bolívar General Bolívar y Alexander von Humbold pero también es verdad que por ejemplo hay un documento en el archivo de Indias de Sevilla donde se habla que en un viaje a Inglaterra bueno pues daba consejos al embajador de España en Londres sobre qué medidas tomar para que las colonias americanas no se independizaran sino más bien llegarán a un acuerdo para obtener un régimen autonómico lo cual contradice un poco la imagen pública del teórico de la independencia o que forma parte de ese pandeón de la independencia americana en muchos de nuestros países hay que decir bueno que las plantas equinociales como digo pues es una de sus aportaciones junto con la gran tarea taxonómica de Mebonplan hay que decir que también aunque a veces se le ha acusado de dar poco crédito a los científicos criollos y peninsulares españoles que participaron en las obras en las que él se basó para su gran obra americanista pero por ejemplo hay que decir yo esto lo contradigo en cierta medida porque por ejemplo con Mutis le dedicó estas plantas equinociales y no solo eso sino que unos años más tarde en un conocido diccionario biográfico de Michaud publicó con siglas una gran biografía sobre José Celestino Mutis de una manera muy elogiosa hay que decir que bueno en esos años también hubo cierto reconocimiento por parte de la comunidad científica hispana cosa que también siempre se ha dicho que luego aquí nunca se le reconoció y es verdad que con la llegada de Fernando VII y el absolutismo no solo a Humboldt sino cualquier científico con mentalidad liberal empezando por los españoles que tuvieron que exiliarse a Francia a Inglaterra bueno sí recibió algún reconocimiento como se le reconoció como miembro de la Academia Médica Mateitense y también como miembro corresponsal de la Real Academia de Ciencias en Madrid la obra americana como digo bueno fue muy importante sobre todo el viaje el propio viaje científico que nunca terminó es decir que sobre todo lo más importante es su descripción sobre todo el territorio venezolano territorio colombiano lo hemos conocido luego por las ediciones del profesor Arias de Greif y otras ediciones sobre Ecuador y otros puntos como La Habana la reciente publicación de Michael Seuske sobre Cuba etcétera pero bueno su vide cordillera el tabló de la nature los alas los dos ensayos y los alas que publicó tanto el general del viaje como el alas de Nueva España hicieron que la imagen del nuevo continente de América cambiara por completo y que reconocerle como el gran científico que cambió que cambió esa imagen sobre sus observaciones zoológicas hay que decir que bueno son dos tomos importantes de que dedicó a George Cubier que era un poco el padre de la anatomía comparada en esos momentos con un gran relieve en París y bueno como he dicho antes pues entre esos descubrimientos por hablar un poco de las aportaciones naturalistas pues hay que decir la descripción de los simios americanos el estudio más pormenorizado del cóndor y algunas otras aves el estudio también de las propiedades eléctricas del gimnoto que es muy importante se interesó especialmente sobre todo sobre este animal después de sus experiencias como he dicho galvánicas cuando era muy joven en París el estudio también por ejemplo del ajolote el ajolote en ese momento era bastante desconocido daba la impresión de ser como una especie de salamandra o salamanquesa que no había terminado concluir su fase embrionaria luego se ha visto que tiene una gran capacidad además de regeneración por lo que se le estudia frecuentemente en los laboratorios en la actualidad con esa capacidad de regeneración que tiene y uno de los primeros estudios científicos fue precisamente el de Humboldt hay que decir también por ejemplo la descripción de dos nuevas especies de crótalos uno de Cumanal Cumanensis y luego el otro que le dedicó a Loeflin como crótalos Loeflin también los insectos que lo hizo ya esto en esto fue bastante hábil y quizá utilizó una técnica que luego repetiría o replicaría Charles Darwin más tarde un Charles Darwin que fue siempre un admirador absoluto de la obra de Humboldt y que incluso bueno pues fue citado por Humboldt como geólogo antes de la emisión por Darwin de la origen de las especies que desgraciadamente Humboldt lo pudo conocer porque murió justo en 1859 el año en que Darwin publicaba publicaba su origen de las especies pero digo que Darwin le siguió en cierta medida porque también Humboldt fue muy hábil en el uso de colegas suyos grandes especialistas para mejorar su obra así como había utilizado en el campo a Emegon Plan y fue su asesor en el campo de la botánica y su coautor en el caso de los insectos trabajó con Pierre-André Latred uno de los mejores entomólogos de la época y así como luego trabajaría como veremos con otros especialistas en otros campos es muy conocido también el estudio que hizo el Huacharo en las cavernas de Cumaná y como decía antes por ejemplo con el estudio de los peces sobre todo lo hizo con Aquil Valencián que también pues era en el campo del estudio de los peces tanto fluviales como marinos pues la principal autoridad que había en Francia y es un poco el que le ayuda a publicar todas estas estas contribuciones igual que en el caso de la malocología en la cual pues Aquil Valencián también le ayuda tanto en los moluscos bivalvos como en los univalvos en los fluviales y en los marinos y hay que decir bueno pues que a pesar de bueno tiene algunas otras consideraciones de carácter geológico también interesantes sobre la la presencia por ejemplo de fósiles en el continente americano en lo que se había fijado ya Antonio de Ulloa y posteriormente también se fijaría Darwin como había una presencia de fósiles marinos sobre todo en las grandes altitudes americanas que explicaban de alguna manera cómo se había producido la elevación de la costa por ejemplo del Pacífico en el caso en el caso americano y algunas otras observaciones de carácter geológico que realizó en La Habana por ejemplo sobre la composición de la de las del territorio de Guanabacoa pero la gran síntesis la que le lleva un poco a ser conocida en la posteridad y que le llevó varios años porque de hecho terminó muriendo sin acabar el último tomo que fue publicado postumamente fue el cosmos o la descripción física del mundo eso fue la gran síntesis de su obra en la que intentaba aquello que precisamente cuando era muy joven había presentado al rey Carlos Cuerto buscar esas conexiones en la corteza terrestre esa uniformidad en la composición geológica la relación entre los seres animados e inanimados e inanimados y las grandes armonías de la naturaleza esto lo intentó en esta obra en el cosmos que fue la gran síntesis de la obra humboldtiana y al final fue alguien que vivió 90 años un científico de larga trayectoria tuvo mucha influencia en la ciencia de su época hay que decirlo no utilizaba evidentemente internet pero tuvo un sistema de correspondencia que se hubiera parecido mucho a lo que serían las actuales redes que tenemos los científicos a través del email redactó y recibió miles de cartas muchas de ellas se conservan en la actualidad en distintos repertorios institucionales repositorios institucionales y la imagen última quizá que tenemos es esta imagen de Alexander von Humboldt un agenario sentado en su casa en Berlín rodeado de sus libros sus instrumentos sus animales disecados sus cajas en fin lo que sería el final de una vida de un científico que terminó como dicho antes como un científico cortesano en la corte de Prusia muchas gracias muchísimas gracias profesor Puig Samper por su magnífica presentación quiero ahora dejarlo con mi compañera Magalice Untrombole para las preguntas o comentarios que haya tanto en el Zoom como en la aplicación de Facebook muchas gracias doctor Puig Samper por su interesantísima presentación por lo menos para mí ha sido muy muy ilustrativa yo no no tenía idea de tanta de por lo menos con respecto al viaje y eso que sabemos que está siendo verdad una síntesis realmente porque un viaje de cinco años debe haber sido debe haber sido intensa la actividad durante y en tantos países quería antes de pasar a la pregunta que veo que hay aquí quería preguntar y esto es pura digamos curiosidad mía ¿cuánto de la obra escrita de Humboldt está disponible en español? porque vi algunas de las imágenes que presentó sí estaban escritas en español pero había otras en francés me parece que en alemán etcétera ¿cuánto de lo que este hombre produjo está disponible en nuestro idioma? bueno pues progresivamente bastante no había tanto porque él tiene una singularidad y es que el idioma de ese momento igual que actualmente el idioma científico es el inglés en ese momento era el francés él tuvo la habilidad de publicar casi todos sus originales en francés quizá en las últimas obras incluyendo el cosmos y cuadros de la naturaleza se hizo una edición previa en alemán casi coetánea a la edición francesa y en español prácticamente nada pero excepto las tablas de Nueva España que se las entregó al Virrey y que fueron escritas en español pero a lo largo del tiempo desde principios del siglo XIX por ejemplo los ensayos políticos el de Nueva España se traduce muy rápidamente al español en Francia curiosamente el ensayo político de Cuba también se publica el original en francés en 1826 y ya al año siguiente hay una edición en español no se conoce el traductor tiene unas siglas que no hemos podido desentrañar pero bueno hay una edición en español y luego a lo largo del tiempo bueno pues yo mismo he publicado una edición del ensayo de la isla de Cuba otro de tabló de la natir como cuadros de la naturaleza de vídeo cordillera como vistas de las cordilleras hay dos de hecho relativamente recientes en español una en ediciones de la catarata y otra en Marcial Pons poco diferentes porque se refieren a dos obras dos ediciones distintas de Jumbo que también desde el punto de vista bibliográfico es bastante complicado y confuso porque hizo ediciones en formato grande en formato reducido unas llenas de láminas otras con una pequeña selección de láminas no es muy fácil seguirle pero bueno los ensayos políticos como digo también están traducidos tabló de la natir vistas de las cordilleras bueno que más faltaría bueno el cosmos también el cosmos había una edición pequeñita que se había hecho a finales del siglo XIX un poco con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América pero era también una obra parcial porque faltaba el tomo quinto el póstumo entonces sobre esto se hizo también en España hace unos años por Sandra Rebo y con un prólogo mío una edición completa incluyendo el quinto tomo en un solo tomo de esta gran obra final del cosmos siguen sin traducirse pues por ejemplo sus observaciones astronómicas están en francés que la hizo con otro especialista en astronomía con Jago Olmans las observaciones geológicas están en francés también parte de sus observaciones geológicas también están en francés digamos que se han ido traduciendo las obras de carácter más general luego sí hay una cosa muy importante y es que el profesor Marete que es profesor de la Universidad de Potsdam el director del Instituto de Romanística coordina un gran proyecto alemán de edición de sus obras y entonces tienen un gran sitio en internet donde van publicando todo aquello que aparezca de Humboldt en el idioma que sea y están publicando algo de muchísimo interés para los investigadores que es la transcripción de todos los manuscritos que se conservaban en la Stadt Bibliothek de Berlín y también en una biblioteca que nadie pensaba se descubrió hace unos años que es la Jabliowska de perdón de Polonia de Cracovia donde se conserva una parte de esos manuscritos que se trasladaron como digo de la Segunda Guerra Mundial bueno todo ese gran repertorio de obras manuscritas se están digamos traduciendo transcribiendo mejor dicho transcribiendo y poniéndolas en un sitio que controla la Academia de Ciencias de Berlín Brandenburg y si lo buscan en internet pues lo podrían encontrar y a través también de la revista Humboldt Inez que publica esa propia Academia de Berlín Brandenburg y el Instituto Romanística de la Universidad de Potsdam entonces como digo quedan obras muy especializadas de Humboldt todavía sin traducir muchas de ellas en francés pero si las grandes obras si se han ido traduciendo este mismo año 2022 bueno yo acabo de editar junto a la profesora la Catedrática de Geografía de la Universidad Autónoma Josefina Gómez Mendoza bueno pues el ensayo que tampoco estaba traducido completamente solo había dos tomos traducidos con un nombre que además no correspondía que era Colón y el descubrimiento se había hecho también en 1892 con motivo del cuarto centenario y es un examen crítico de la geografía del nuevo continente que es muy interesante para el mundo hispánico porque es donde él discute la calidad de las observaciones a través de los viajes colombinos los de Amico de Espuccio y los navegantes españoles y portugueses que transitaron en diferentes expediciones para el reconocimiento del mundo americano entonces yo creo que para los estudiosos del mundo hispánico esa obra es bastante importante bueno pues se acaba de publicar con apoyo de la Fundación Ramón Areces la Fundación del Corte Inglés que es la que un poco dio el apoyo financiero para su publicación y Ediciones 12 Calles que es la editorial que lo acaba de publicar entonces como digo se va publicando progresivamente pero bueno todavía hay tarea muchísimas gracias doctor Puch Sanper por su respuesta verdad que nos puede permitir ver cuánto cuánto hay por hacer todavía cuánto se ha avanzado y cuánto hay por hacer todavía yo siempre digo que no habrá suficientes traductores para para traducir tanta obra no hablo de Humboldt solamente hablo en general y lo digo pues estudié traducción hace unos años también y pues hay muchísimo por traducir para que otras personas que no tienen conocimiento de determinado idioma puedan acceder a esa información continuamos entonces con hay una pregunta que formulan en Facebook no sé el nombre porque yo no yo no estoy viendo Facebook la leo a través del chat gracias a Oswe dice ¿Puede resumir las ideas de Humboldt en torno a la esclavitud? Sí bueno habría que se puede dedicar casi una conferencia solo esto pero bueno básicamente es también una posición de él un poco contradictoria porque hay que decirlo pero bueno quizá nos pase a todos que según las épocas de la vida de una persona hay cambios en sus actitudes en el viaje desde luego sus dos viajes a La Habana y a Cuba los alrededores hay que decir que se comportó como un científico de élite que se relacionaba con la élite azucarera cubana como he comentado antes y bueno pues sabemos que ayudó incluso a mejorar los hornos azucareros con algunas mejoras técnicas en ese momento se estaba implementando los conocidos como trenes jamaicanos o jamaiquinos y en fin experimentando distintos tipos de fuentes calóricas para los estos de azúcar y él desde luego tuvo que ver perfectamente como era el sistema esclavista en Cuba ¿no? Es verdad que incluso unos años después en algún manuscrito llega a decir pasados ya más de 20 años llega a decir en realidad la ciudad de La Habana me sorprendió digamos por digamos el nivel de desarrollo de las élites precisamente en Cuba pero luego comprendí después de estar en México que no era para tanto y que realmente solo se interesaban por los aspectos técnicos que tenían que ver con la producción azucarera y con algo muy importante para ellos que era ¿cómo conseguir la misma o mayor cantidad de azúcar con menos esclavos? Entonces ahí ya hace una crítica a esto ¿no? De hecho creo recordar que es en el ensayo político de la isla de Cuba pone como una frase lapidaria en primer lugar como que es uno de los mayores crímenes contra la humanidad ha sido la existencia de la esclavitud y ahí se muestra muy crítico en los cuadernos que ha editado recientemente Zeusque el profesor alemán Michael o Michael Zeusque sobre estos que han aparecido en Cracovia sobre Cuba pues también aparece una crítica muy fuerte hacia la esclavitud como se trataba muy mal también a los cimarrones cuando escapaban de las plantaciones y lo pone como una muestra de desvergüenza por parte de digamos de ese capitalismo incipiente que había en las haciendas azucareras cubanas entonces sus ideas pues bueno era anti esclavista o sea pues lo que quería era que se produjera todo con manos libres y como digo con esa contradicción entre lo que fue cuando jovencito en sus viajes y luego lo que quiso denunciar 20 años después y que consiguió bueno pues que tener un cierto eco a nivel universal esto esto diciéndolo de manera muy breve muchas gracias doctor Puig Samper hay una pregunta más que la fórmula Josué Camaña dice ¿cuántos volcanes estudió Humboldt? me parece sumamente interesante esos estudios pues el número de volcanes exacto no lo sé pero si te puedo decir que bueno aparte de esto o sea estudia las pequeñas cadenas volcánicas que hay en el archipiélago canario porque como digo ya se sorprende desde el minuto uno cuando llega a la isla de la graciosa y ve que todas esas piedras esos pequeños islotes que hay alrededor de la graciosa eran tenían como un componente volcánico y sobre todo ya claro lanzarote que lo tiene enfrente una isla absolutamente volcánica si alguien la conoce pues es como un paisaje casi lunar diría o marciano los colores que tienen esas rocas volcánicas están diferentes a todo y luego la llegada a Tenerife donde bueno pues tiene la suerte de ascender al Teide y estudiar como he dicho antes la biogeografía de ese volcán y su magnitud es un gran volcán dentro de los que hay en territorio bueno ya africano prácticamente o sin casi aunque perteneciente a la corona española claro la serie de volcanes americanos pues claro él estudia volcanes menores digamos en la zona andina y Nueva Granada excepto lo que es la gran cadena lo que llaman los ecuatorianos ahora la gran autopista de los volcanes donde está el chimborazo el cotopaxi y toda esta cadena tisana en fin toda la cadena volcánica que es impresionante vamos yo solo he ascendido un poquito en el cotopaxi y hace unos años y la verdad es que es impresionante el ver los cambios de vegetación el como falta al aire y el sentir esos síntomas un poco de lo que llamaban el soroche el sentirse como con esa falta de aire y un poco de mareo que produce la altitud la cuantificación no la conozco pero sí sé que fue muy importante para su cambio de paradigma en el campo de la teología hay que ver que claro él se había formado con Abraham Werner en Freiber y Abraham Werner lo que enseñaba a sus alumnos era todo lo contrario o sea que los volcanes pues eran una fuerza menor él era lo que llamaban el jefe de la escuela neptunista por aquello de noctuno y el mar en el sentido de que pensaba eso que las aguas tanto las fluviales como las marinas eran lo que moldeaba la corteza y claro jugó un bol igual que Fonbuck que había sido compañero suyo o Andrés Manuel del Río se dan cuenta que no que los volcanes tienen y sobre todo cuando lo ven en territorio americano tienen una importancia tremenda que luego corrobora también Humbold en el estudio de volcanes mexicanos el Jorullo por ejemplo en Michoacán en México él le dedica un estudio monográfico y también ve ahí la importancia que tiene en la conformación de la corteza el Jorullo era un volcán que había emergido unos años antes y había producido un gran movimiento de tierra y bueno en muy poco tiempo había cambiado por completo la fisonomía de una parte de ese territorio michoacano como que era la prueba viva de que algo funcionaba así muchas gracias doctor Samper profesor Camaño usted desea comentar algo al respecto o alguna otra pregunta era más que nada profesor gracias por la respuesta por curiosidad porque pues lo que conozco de Humboldt tanto como usted es más relacionado a la botánica a las plantas y este aspecto de la vulcanología como diríamos hoy día pues no lo tengo tan entendido en el caso de Humboldt me parece fascinante y sobre todo como usted dice ahora explicando que haya logrado corroborar cierta información que antes sus profesores o maestros iban en otra dirección me parece genial fascinante no sé le pregunto cuánto incidió esos estudios de Humboldt en lo que hoy día puede llamarse precisamente la vulcanología a través del tiempo siglo XIX siglo XX yo creo que sí se utilizó como paradigma claro cuando vuelve a Alemania bueno a Francia y luego a Alemania da con hacer todo este tipo de conocimientos y sí que tiene una influencia notable es verdad que en el campo de la geología más que él todavía destaca su gran amigo al que le dedica sus obras geológicas que era Leopold von Buch escrito Buch que es el que hace también un gran estudio del Teide y de los fenómenos volcánicos en la geología entonces que también era un converso como él de la digamos de la escuela nectunista a esta escuela vulcanista y Leopold von Buch pero bueno en el remoto estaría la obra de Humboldt detrás es el gran transformador de esos conocimientos geológicos que llegan hasta la actualidad que tienen mucha influencia igual que bueno un aspecto que no he nombrado pero aprovecho ya para decirlo un poco en paralelo que es la importancia de Humboldt en la climatología a él siempre bueno se le ha atribuido la famosa corriente de Humboldt en Perú que él mismo como en otros casos dice bueno esto ya lo conocían los indígenas que aquí hay una corriente que cambia que cambia digamos los ciclos climatológicos en el mundo y que incluso también lo conocía un oficial de la Marina Española que transitaba constantemente por las aguas de Chile y Perú que era el capitán Moraleda al que llega a conocer y que le explica también este tema de las corrientes pero vamos a lo que iba es no solo en la geología sino en el campo de la climatología él fue un pionero también que también se le reconoce y fue ya mayor uno de los que propuso la creación de redes de observatorios meteorológicos a lo largo del globo o sea que como digo cuando uno busca qué aportaciones hizo claro era lo que llaman un polímata una persona que incluso en su época le criticaban el decir bueno el que digamos abarca mucho aprieta poco que dicen en español pero realmente fue un genio en cierto sentido todas las aportaciones específicas algunas pues a lo mejor han perdido vigencia algunas de las que él comenta en el cosmos pero hay otras muchas que no o que él sirvió de impulsor para ese tipo de conocimientos hay otro que tampoco he comentado que es como fue en un capítulo del cosmos propone una teoría sobre el paisaje que afecta a la pintura curiosamente él fue un científico esto se podría hablar mucho también en el tránsito entre la ilustración y el romanticismo y entonces dio mucha importancia no solo al conocimiento objetivo que tiene que tener cualquier científico sino también a la sensación subjetiva en la observación de un fenómeno entonces esto lo traspuso a la observación paisajista y tuvo una influencia muy notable en toda la pintura romántica alemana del siglo XIX e incluso de una norteamericana como la escuela del río Hudson que empezó a representar paisajes en los que se veían las asociaciones vegetales representadas en sus cuadros o sea que como digo es que es un personaje que a veces se nos escapó un poco de las manos porque es como inabarcable muchas gracias profesor por su respuesta ya que lo tengo disculpen los demás que quieran preguntarle al profesor es que comentó hace un rato que de regreso en el 4 a Europa pues va por Francia no por España que es lo que se hubiese esperado pregunto si ese movimiento le acarrea algún tipo de problemas políticos eventualmente a él o no vamos a ver en España claro en ese momento no se sabe si lo hubiera acarreado o no él desde luego podía tener cierta sospecha visto como he dicho antes del antecedente de Malaspina que estaba el pobre encerrado en un castillo lo que es verdad es que claro el cambio de digamos de monarca o sea la subida al trono de Fernando VII claro tuvo un impacto político en España muy fuerte porque bueno se pasó del antiguo régimen a un régimen absolutista totalmente dictatorial donde no había libertad de creación literaria ni científica y de hecho como he comentado antes por científicos como la Gasca otros muchos se tuvieron que asiliar a Francia o a Inglaterra a Londres sobre todo problemas bueno es verdad que hubo en esa época unos años después en la época absolutista el embajador de España en San Petersburgo intentó que Humbold hiciera un segundo viaje a la península ibérica y lo bloquearon desde la corte de Fernando VII o sea problema no tuvo un problema directo pero bueno a él quizá le dio igual o sea no encontramos que él tuviera una especie de reacción o que pena que no haya podido hacer este viaje pero lo cierto es que se le bloqueó un viaje para el que el embajador en San Petersburgo le estaba invitando y no fue del gusto de la corte española que era absolutista y tenían a Humboldt como un ultraliberal un personaje como digo pues casi jacobino y que podía interferir digo en los medios políticos liberales de la época en España muchas gracias profesor gracias a ambos por su diálogo queda una pregunta de la doctora Miriam Lugo que dice pregunta que si los jardines botánicos y los herbarios fueron de interés para Humboldt pues sí la verdad es que sí empezando por el jardín de París donde él visitó frecuentemente en su época juvenil en la preparación del viaje visitó el Real Jardín Botánico de Madrid como he comentado y en el caso de México ese jardín botánico se había creado muy recientemente fue el primer jardín botánico americano lo regentó Vicente Cervantes que era un botánico de origen español que llegó a México en la Real Expedición Botánica Nueva España y Humboldt de hecho lo alabó en algunas cartas se conserva alguna carta con Cabanilles con el botánico español donde alaba el Jardín Botánico de México como una gran institución y a su director como un botánico destacado entonces sí que tiene un interés manifiesto luego es verdad que además claro su acompañante era un botánico muy destacado y el Jardín de Plan de París de hecho conserva una gran parte de las colecciones que colectaron en territorio americano muchas gracias doctora Lugo desea usted reaccionar o formular alguna otra pregunta no está bien perfecto pregunto si alguien del público no quedan más preguntas en el chat alguien del público desea formular alguna pregunta en este momento obviamente del público que está en Zoom que son los que pueden los que pueden tienen acceso a un micrófono si me escuchan a mí si habla el doctor Carlos Gilbes el catedrático jubilado recientemente de la Universidad de Puerto Rico todavía 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 casi ay pues perdón porque a nosotros nos llegó que se acababa de jubilar en el verano no 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 ya quisieran dos o tres pero no hay problema pues mejor todavía que siga con nosotros adelante doctor Gilbes bien gracias por su presentación don Miguel yo tuve a mí siempre me ha llamado la atención pues la vida de don Alexander von Humboldt se le conoce también dentro de la geografía como padre de la geografía moderna muchos de los ciclos e inclusive muchas personas como Andrea Wolf que escribió un libro sobre sobre Humboldt lo considera como el científico más grande uno de los científicos más grandes de la historia y eso se ve pues a través de cuántos parques cuántas actividades cuántas organizaciones llevan su nombre hasta hay institutos y universidades sin embargo se queda en el tintero que le faltó a don Alexander para llegar a ser reconocido el más grande de todos los tiempos dentro de la comunidad científica y siempre yo he tenido la sospecha y es lo que yo veo a través de el trabajo que hizo Andrea Wolf y usted lo mencionó más adelante cuánto tuvo que ver si es que hay alguna relación esa vida íntima que siempre hubo una sospecha siempre hubo unos comentarios de la vida personal íntima de don Alexander von Humboldt y cuánto eso le pudo haber afectado en esos misterios en ser reconocido como el científico natural más grande de la historia es la pregunta bueno es difícil es difícil saberlo yo personalmente a pesar de que lógicamente históricamente esto es un tema que fue era tabú yo no hace tantos años en un congreso que estuve en París dedicado a Humboldt recuerdo que la profesora Jean Cheny que acaba de fallecer a la que quiero dedicar un poco este comentario de esta charla una gran especialista en la obra de Francisco José de Caldas se escandalizó porque un ponente habló de la vida personal de Humboldt relacionándolo con sus posibles amoríos con Montúfar y bueno otros compañeros que pudo tener en su vida bueno es verdad que esto hasta esos años 90 pues era casi un tabú yo creo que que luego no por sus coetáneos puede que tuviera algo que ver pero realmente a pesar de todo esto yo no sé si yo personalmente no pienso que tuviera una gran trascendencia porque tuvo una talla gigantesca o sea el impacto de su obra sobre el mundo científico sobre todo europeo bueno y en parte americano también pues fue fue tremendo y no lo creo quizá lo que su hermano y algunos amigos suyos y algunos que fueron amigos y luego no tan amigos como el filósofo Siller que le criticaba mucho el haber abarcado tanto en el campo de la ciencia sin especializarse un poco más pues puede ser pero claro esto es un una suposición sin un fundamento histórico claro yo creo que tienen una talla pues tan importante que por ejemplo en el mundo de la geografía efectivamente se le considera al padre de la geografía en el mundo de la botánica se le considera el fundador de la geobotánica y aparte sus aportes con von Blanc en la taxonomía y como digo la climatología también se le considera uno de los padres fundadores de la de la climatología o sea que no creo que desmereciera los biólogos yo tengo formación primero como biólogo y luego como historiador de la ciencia lo consideramos como el paradigma previo al de Darwin o sea que quizá para nosotros ahora mismo el paradigma de referencia sigue siendo la teoría Darwinista con todas sus modificaciones posteriores con la síntesis del siglo XX y todas las aportaciones que ha hecho la genética moderna y la bioquímica pero el anterior paradigma de la biología pues era el paradigma humboldtiano donde bueno había unas ciertas contradicciones con el paradigma de Darwinista en el sentido que él se fijó más siempre o intentó buscar más los equilibrios de la naturaleza más que esas contradicciones esa lucha por la vida la competencia de la que habló Darwin y la selección natural que bueno pues es la principal aportación de Charles Darwin pero también hay que decir que en la actualidad bueno pues la nueva ecología también intenta de alguna manera recoger esos estudios de equilibrio de la naturaleza hay incluso estudios geológicos que vuelven la mirada a algunos estudios de ecología del propio Alexander von Humboldt o sea que de alguna manera se le empieza a reconocer más y la propia comunidad científica alemana en este momento bueno está creando un centro dedicado a Alexander von Humboldt de alguna manera es como un reconocimiento público de la ciencia alemana hacia este personaje gracias gracias doctor Gilbert ¿usted desea comentar algo más o preguntar alguna pregunta? agradecido por el comentario de don Miguel gracias muchas gracias a ambos hay una pregunta tomada de Facebook de Bermaris Rodríguez Pagán que es estudiante doctoral del programa de la historia de nuestro recinto y dice ¿qué consideraciones o aportaciones derivan del trabajo de Humboldt en cuanto al cambio climático? bueno esto es un poquito más complicado vamos a ver yo ya que se ha nombrado a la profesora Bull por su libro sobre Humboldt soy bastante crítico con ese libro en dos temas uno en la falta de consideración hacia el mundo hispánico que está como un poco desaparecido aunque reconozco que es un libro muy bien escrito y que ha trabajado muy bien sobre todo los epistolarios pero lo español y lo hispánico está está como desaparecido como que se disipa en el libro y otra otra cosa en la que no estoy de acuerdo es que casi lo pone como un pionero de los estudios ecologistas de la actualidad yo creo que esto es un anacronismo y no se puede decir aunque es cierto que eso si lo digo yo también y otros especialistas humboldtianos que tiene algunas observaciones de carácter ecológico de las que sí se derivan algunas apreciaciones en los estudios ecológicos actuales tanto en el tema climatológico en los cambios del clima y por ejemplo recuerdo hay un artículo no recuerdo si está publicado en Nature o en Science donde hay una investigadora que hizo una comparación con el perfil altitudinal de la geografía de las plantas de Humboldt con un estudio actual para ver los cambios de los niveles de vegetación cosa que también creo que se está haciendo en Tenerife y ahí se ve cómo el cambio climático ha afectado a la distribución de las plantas según los niveles de vegetación en relación a la altitud o sea que si hay cosas que tienen que ver que hay es verdad que hay observaciones de carácter ecológico como por ejemplo pues atribuir la falta por ejemplo de lluvia en algunas áreas en el territorio de aquella época colonial español lo relaciona eso con la deforestación por ejemplo acusa un poco a los españoles y no les falta razón de haber sido históricamente un poco arboricidas y como esto de alguna manera repercutía en el régimen de lluvias por ejemplo o sea que si hay algunas observaciones de carácter ecológico que son han derivado luego y que pueden tener una cierta importancia sobre la ecología actual el tema ya del ecologismo yo creo que es diferente porque bueno el movimiento ecologista que es muy respetable por otra parte tiene otras características un movimiento más de carácter político que aboga también en cierta medida contra el cambio climático y otros temas como puede ser la propia deforestación o la conservación de las especies lo cual es muy meritorio pero bueno yo creo que tiene otras características Doctor Buchsamper estaba mencionando un libro ¿puedes repetir el título del libro al que aludió hace un momento? Sí el título exacto pero lo tendría que buscar quizá lo tenga aquí detrás de mí pero bueno es Andrea el libro se llama La invención de la naturaleza el nuevo mundo de Alexander von Humboldt de Andrea Wolf Andrea Wolf perfecto muchas gracias Doctor Gilber por su colaboración Doctor Samper hay dos saludos que le envían desde Facebook uno es el Doctor Sebastián Robiu Lamarque de acá de San Juan y hay otro que es de César Muñoz dice saludos Doctor Samper desde San Juan del Pasto Colombia ciudad que visitó el varón en 1801 no quedan preguntas última llamada por si alguien más de público desea preguntar comentar algo parece que no así que yo por lo menos entiendo que se da por terminada la sección de preguntas y comentarios paso con mi compañero Josué adelante Josué antes que nada muchísimas gracias al Doctor Miguel Ángel Puig Samper Mulero Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid España por haber aceptado la invitación del Centro de Investigaciones Históricas de la UPR Río Piedras para participar en el ciclo de charla 2022 Historias de la flora y la fauna en el Caribe y América Latina desde la época precolombina hasta el siglo XX hemos quedado sumamente complacidos profesor por su presentación una panorámica excepcional de la vida y obra básicamente de Alexander von Humboldt antes de pasar a lo final quisiéramos saber si profesor tiene algunas palabras últimas que decirnos alguno un comentario final bueno en primer lugar pues reiterar mi agradecimiento al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico el recinto Río Piedras bueno yo siento también un poco como mi casa cuando voy a a San Juan de Puerto Rico donde creo que volveré en marzo del año que viene y donde siempre todos vosotros Magalis tú en fin Lolita cuando estaba pues siempre he recibido un trato muy amable y muy cariñoso entonces siempre siempre lo agradezco o sea que y luego bueno pues un saludo muy especial a Lolita Luque que bueno pues es la antigua directora muy amiga personal con el deseo de que tenga una pronta recuperación muchas gracias profesor por sus palabras antes de despedirnos quiero recordarle al público presente que con esta actividad culminamos el ciclo de charlas 2022 historias de la fauna y la flora en el Caribe y América Latina estén pendientes Josué perdón un segundo comenta lo de la cantidad de las retransmisiones así sí eso voy con esta actividad como decía culminamos el ciclo de charlas pero estén pendientes a nuestras redes sociales a nuestro correo electrónico porque prontamente tendremos otras actividades también para culminar el semestre como presentaciones de libros entre otras quiero señalar como ya dijo Magali que esta actividad ha sido retransmitida no solamente a través de la página de Facebook Live del Centro de Inversión Histórica de la OPR sino a través también de 35 páginas o redes sociales de otras instituciones y centros culturales y académicos tanto de Puerto Rico como el Caribe que gustosamente y agradecidamente se mostraron mostraron mucho interés por la actividad y comenzaron a retransmitirla en el momento en vivo así que profesor estamos muy contentos porque no solamente hemos logrado pues hacerla a través de nuestro Zoom y de nuestro Facebook Live sino que otras personas se unieron a la transmisión a la que le estamos muy agradecidos si nos están escuchando a esas instituciones no las menciono a todas porque son 35 pero muchas gracias a todos y a todas por haber apoyado esta actividad sin más estén pendientes todos y todas a nuestra página de Facebook a las redes sociales para más actividades a nombre del director del departamento de Historia el doctor Marcial Ocasio Meléndez y director del Centro de Histórica muchas gracias a todos y a todas profesor muchas gracias también por de nuevo por haber asistido a la invitación y hasta la próxima que tengan excelente tarde gracias